Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la salida principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Como ustedes pueden observar, una gran cantidad de personas, sobre todo familiares, de los reclusos se encuentran a la espera de conocer la lista de las personas fallecidas. Pero han sucedido algunas novedades interesantes. Aproximadamente a las 11 de la mañana se reactivó el amotinamiento en el centro de penitenciario. En el centro, policías y militares salieron en precipitada carrera evacuando al personal administrativo que laboraba en el centro, mientras se volvió a escuchar detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente grupos especializados de la policía y militares cercaron el perímetro externo para evitar fugas. Recordemos que el amotinamiento que terminó en tiroteo se registró cerca de las 14 horas de este día lunes, cuando se observó a varios privados de la libertad en los techos de la cárcel y a otros que descendían por las paredes. Utilizaron su ropa y elaboraron un tipo soga, todo con el objetivo de escapar de la balacera que se registraba en ese momento. En horas de la noche, la policía y militares lograron retomar el control. Los familiares de los reclusos desesperados exigían conocer la lista de los fallecidos. Nos encontramos en este momento con el defensor público de la zona, Franklin Poveda, para conocer si se confirma la cifra de 21 personas heridas y 15 fallecidas. Exactamente esa es la cifra que nosotros tenemos conocimiento por relación interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Policía Nacional. ¿Han sido ya identificados los cuerpos? Preliminarmente han sido identificados 12 personas, 3 todavía no han sido identificadas en un trabajo conjunto que se está realizando en el centro forense de la ciudad de Ambato. ¿Dentro de las personas identificadas se encuentra el señor Leandro Norero Tigua? Sí, es una de las personas que lamentablemente ha fallecido. Al momento permanece aún en control de los reclusos el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Les mantendremos informados.